La intención en caso de tomar el gobierno sería volver a privatizar la terminal. Sí, bueno, es parte de la política que él llevó a cabo durante 20 años. Es una política del gobierno de privatizar empresas del Estado, que son empresas prestadoras de servicios públicos. A partir de que la gobernadora se hizo cargo de este gobierno, ha cambiado su concepción del Estado, se ha creído en el Estado como prestador de servicios públicos. Como empresas importantes se crearon la SAP, Radio Televisión, los PRODUCAT, y entre ellos, en lo que me conviene también, la terminal de ómnibus ha vuelto a tomar el control del Estado. Eso es muy importante. Me parece que esa concepción que él tiene del Estado y de los servicios públicos es errónea. En nuestro punto creemos que el Estado es fundamental para poder llevar a cabo un servicio de eficiencia y calidad para funcionar un catamarqueño. Y respecto a la agenda terminal de ómnibus, nosotros creemos que hemos recibido una terminal de ómnibus totalmente devastada, por falta de controles por parte del Estado, donde simplemente se pagaba 12.000 pesos por mes de concesión de la adquiler de esa terminal, lo cual prácticamente un contrato promedio de ahí está en el doble. Es decir, con la mitad de un contrato, ellos pagaban ya la concesión de toda la terminal. Ese era un gran negocio para algunos amigos del Estado, algunas empresas privadas del Estado. Respecto a eso, nosotros creemos que el Estado tiene un gran rol. Es así que nosotros hemos implementado un nuevo servicio dentro de la terminal de ómnibus. Porque sí, el centro comercial es una cosa, pero hay algo muy importante que un Estado tiene en cuenta, que es la otra fase que tiene una terminal de ómnibus, que es un servicio público. Un servicio público a toda la ciudadanía, a todos los catamarqueños que viajan en colectivos y tienen que esperar allí un colectivo para poder viajar, volver a su ciudad, a su departamento, a su localidad, o visitar a alguna amiga o a un familiar afuera de la provincia. Esto es muy importante y nosotros hemos mejorado el sistema porque fueron 20 años de gobierno, repito, donde no se hizo prácticamente ningún tipo de inversión, fundamentalmente lo que es el servicio público del terminal. Nosotros hemos recuperado una torre de control que estuvo totalmente abandonada, lo tomó el Estado en la terminal, y hemos puesto un sistema de audio, por ejemplo, en una de las inversiones que se ha realizado. Un sistema de audio donde eso es muy importante para gente que no sabe leer, no sabe escribir, o llega desorientada en nuestra provincia y tiene que tomar un colectivo para algún lugar. Esto se hace en los anuncios de la llegada y partida del gobierno. Esto es muy importante. Por eso creemos que él tendría que hacer una autoconciencia, tendría que llamarse a una represión y pensar las cosas importantes que se pueden hacer del Estado y volver a creer, él, como un diputado nacional, o haber sido un exgobernador, tendría que creer en el Estado, en esa capacidad que tiene el Estado para poder administrar servicios públicos. ¿Por qué cree específicamente que dijo que la terminal sería la que se volvería a privatizar? Y seguramente porque habrá tenido algunos interés, le habrá ido muy bien en esos momentos, pero creo que a él, él puede tener la intención de existir. El pueblo de San Martín, yo no tiene más que ser lo de Estado. No tiene más que ser lo de Estado. No tiene más que ser lo de eso por mes, por semestante estructura. Y seguramente él estará más preocupado en el centro comercial que en el servicio público. En marzo, le diría, el centro comercial ha mejorado tremendamente en el que estamos nosotros. Ha mejorado muchísimo, se han incorporado, inclusive hoy están abriendo nuevos locales dentro de la terminal. Se ha establecido un sistema cultural para que pueda la gente disfrutar de los espectáculos culturales, todos los viernes con un espectáculo de música, con diferentes artistas y los domingos para los más niños. Así que creo que no sé cuál habrá sido la intención de sobre esto, preguntar sobre él, cuáles serían las intereses que lo mueven o las intenciones que lo mueven para pedir una privatización nueva de la terminal. Nosotros estamos tranquilos con el trabajo que estamos realizando hoy en día y creemos que vamos por un buen camino en ese sentido. ¿Ya pudieron normalizar la situación con la tarifa de energía? Con la tarifa de energía estamos justamente en este momento formando un contrato dentro de este mes, estamos firmando, pasa a esto que tenemos técnicas que estamos realizando. Eso era una gran estafa que se le hacía, de vender la propia empresa privada, que vendía energía, cosa que está prohibido. Es uno de los puntos que estamos en este momento regularizando. La situación contractual de las locales ya se regularizó y estamos regularizando todas estas situaciones que venían el padre por parte de la empresa privada que anteriormente explotaban. ¿Cómo está la situación de los trabajadores? La situación de los trabajadores está mejor que nunca. Nosotros hemos entablado una relación muy profunda con ellos. No solo lo creemos a ellos que son los trabajadores, más que son socios. Nosotros creemos en ellos, tenemos una sensibilidad social hacia ellos, hemos mejorado. Ellos justamente nos reivindican el trato nuevo que hemos tenido respecto de los trabajadores. Estamos en este momento entregando nueva indumentaria. Ellos tienen indumentaria muy antigua de trabajo, la ropa de trabajo como corresponde. Así que creo que ellos están muy satisfechos con nosotros, por lo menos eso es lo que nos transmiten. Nosotros también estamos muy satisfechos con ellos. Creemos que ellos son fundamentales para poder sacar adelante la terminal que en 20 años no se hizo nada por ellos.